En el día de hoy les traigo la mejor clase para la GKS en COD Mobile. Le colocaré un cañón ligero corto MIP, un silenciador táctico, un láser táctico OWC, una culata estable LTC y un cargador de recarga rápida de 32 balas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hostiles on the killer drone inbound. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint lost. ¡Gracias! Hardpoint is ours. Friendly access once the line has been destroyed. Hardpoint identified. ¡Gracias! Get down! ¡Sniper! Hardpoint lost. Watch out! Hardpoint lost. Lost the lead. We tied for the lead. See is coming. ¡Gracias! Hardpoint. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint only tested. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy shock RC is coming. Enemy inside. Communist. Overhead. Enemy g еёed. Too close. White art. Hardpoint lost. Hardpoint knocked down. Hardpoint concesionado. Let's go! Reader. Follow. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Todo arriba! ¡This nuestro 동irio ha Pulido! ¡Se les gustó! ¡Suscríbete!